¡Suscríbete al canal! Que de repente no te lo esperas, pero hay muchas que te caen de sorpresa, pero hay muchas que hacen de todo, que de cabeza, que licuado, que tal día, que no sé qué, y no les funciona nada y a veces... Hasta la luna llena un poco. Exacto, exactamente. Entonces ustedes nos van a traer unos tips muy buenos y comenzamos. Sí, como dices, hay mujeres que se concentran mucho en el proyecto de tener un bebé y está muy bien. Yo creo que no hay nada mejor que planearlo y que prepararte para este proceso que va a ser muy importante en tu vida. Entonces el primer tip que tenemos es preparar el cuerpo para el embarazo. Esto no es cualquier cosa, vamos a tener un bebé creciendo dentro de nosotros nueve meses. Alimentándose. Entonces tenemos que preparar la casa para recibirlo y la casa es nuestro cuerpo, ¿no? Por eso comer bien, mantener un peso adecuado antes es súper importante, ¿no? O sea, que si puedes bajar unos kilitos por si tienes kilitos de más y todo, y todo esto es preparándote, porque seguramente durante esos nueve meses puedes subir en promedio desde nueve hasta doce, quince kilos, ¿no? Entonces siempre es muy importante para tus huesos, para todo, que mantengas un peso adecuado y comas bien. Es verdad, que no te embaraces con sobrepeso. Que no te embaraces con un sobrepeso. Y ahí es bueno tomarse el ácido fólico, porque hay muchas personas que se lo toman cuando saben que están embarazadas, pero dicen los doctores que si lo planeas con tiempo, te lo puedes empezar a tomar tres, cuatro meses antes. Sí, es que el cuerpo tarda como tres o cuatro meses en empezar a absorberlo, asimilarlo. Entonces si empiezas antes, eso es muy importante también, ir al médico antes para que te hagan todas las pruebas que se tienen que hacer, para que te den los suplementos que debes tomar, inclusive al dentista, porque también la higiene bucal es muy importante para tener un buen embarazo. Entonces eso, y ahí... Hacer ejercicio. Ah, perdón, nada más, rapidísimo. Hay un pequeño tip para el ácido fólico. Si por alguna circunstancia no la consigues, no la puedes comprar o algo, si comes espinacas con limón, el limón hace que lo absorbas muchísimo y justo esa verdura, ¿no? Es una fuente importantísima de ácido fólico. Entonces como pequeño tip, ¿no? Por cualquier cosa, para sustituirlo. Espinaca con limón. Pero por si es una situación de veras muy, muy... Claro. Porque es muy barato. Porque es muy barato y además muy necesaria. Es muy fácil de comer, muy necesaria. Sí, y también puedes hacer una dieta de desintoxicación para tu cuerpo, en la que te van a indicar, bueno, es necesario ir con un nutriólogo, pero ahí te van a indicar qué sí y qué no comer, en qué cantidades, para que tu cuerpo esté en óptimas condiciones para recibir el embarazo. Entonces, bueno, ese es el primer punto. La alimentación es fundamental. Preparar el cuerpo, hacer ejercicio para estar en muy buena forma, estar en peso ideal. Buen humor, buen humor. Exacto. Pocos tres. Buenas, ajá, sí, todo eso, ¿no? Vámonos con el segundo tip, si quieren, que es prepararte y justo saber días fértiles. Es muy importante leer esas señales de tu cuerpo, ¿no? Que te indican que estás en algún periodo de ovulación cuando es más probable que puedas quedar embarazada, ¿no? Es muy importante y ahí muchas veces puede ser que te duela un poquito como una especie de cólico en a lo mejor algún lado, ¿no? Eso puede ser otra, puede ser que sientas una temperatura un poquito más alta, que es a veces un poquito más difícil de saber, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la puedes llevar a lo mejor con algún control, tomándote diario en cada momento junto con tu temperatura y eso te puede ayudar un poquito más. Sí, también en esos días cambia el flujo vaginal. Exacto. Eso es algo que se puede dar cuenta cualquier mujer si se fija, ¿no? Y también hay más deseos de tener relaciones sexuales. Entonces, estas son las maneras en las que puedes darte cuenta sin tener necesidad de recurrir a otro tipo de cosas, de que estás en días fértiles y que son los días ideales para embarazar. Hay mujeres que saben perfecto cuándo están ovulando. Sí, sí. Es impresionante. A mí, la verdad, me cuesta muchísimo trabajo. Sí, yo no tengo idea. Pero hay gente que dice, estoy ovulando. Y tú sí, guau. Sí, sí, sí. Muy bien, pero si no venden aparatitos también. Sí, sí. Que creo que te lo metes a la boca y te dicen, ¿no? Ok, son como la prueba de embarazo. La verdad es que nunca he usado una, pero sé que en la farmacia consigues, no son baratos, pero sí te dicen específicamente en qué día tener relaciones para embarazarte. Y dicen que también sirven para tener más probabilidad de tener un niño o una niña. ¿Y eso cómo se hace? Supuestamente hay una teoría que, pues, todo esto es sin comprobar, ¿no? Pero que los espermatozoides que llevan información para que sea niña... El género. Duran más en el cuerpo que los de niño. Duran más vivos. Exacto. Entonces, si tú tienes relaciones dos días antes de ovular, esos espermatozoides van a seguir en tu cuerpo y vas a tener una niña. En cambio, si tienes relaciones el día que estás ovulando, vas a tener un niño. Pero todo esto... Porque también mucha gente se va como con la alimentación, que si comes mucha carne, entonces es más probable que tengas niño, que si no comes tanta carne y comes más verduras, o es vegetariana, es más probable. O sea, sí, sí, sí funciona. Sí, sí, pues la verdad es que a ciencia cierta no hay un método comprobadísimo que te diga si sí niño o niña, ¿no? Pero aparte, teorías hay miles, que si te paras de cabeza, que si subes las piernas, hay, bueno, 20 mil formas. Pero nada comprobable. No, yo lo que siempre les digo es quítense la idea de tener un niño o una niña, quieren tener un bebé, concéntrense en lograr un embarazo sano, y ya lo demás es lo de menos, porque cualquier cosa la vas a disfrutar muchísimo. Sí, seguro es niño o niña, seguro es algo. Sí, seguro. Tercer tip, tercer tip. El tercer tip es, a ver, ahorita que aparezca en pantalla. Los días fértiles. Ah, pues esto tiene que ver, el primer punto es conocerlo tú solita, como por intuición, pero también puedes llevar la cuenta. Puedes tener un calendario en el que vayas registrando tus periodos, cuando empiezan, cuando terminan. El ginecólogo te ayuda mucho en eso, ¿no? Claro, por supuesto, sobre todo por si no eres tan regular, ¿no? Como en mi caso, ¿no? Que soy un desastre, entonces la verdad es que sí me ayudó muchísimo acercarme con él y preguntarle cuándo eran mis fechas de ovulación y demás. Vas viendo cuánto dura tu ciclo, este, a la mitad, justo a la mitad es cuando va a ser más probable que quedes embarazada, si no eres regular, entonces hay que restarle 14 días a la última fecha en la que tuviste tu ciclo, y así vas a sacar. Y también tenemos una herramienta de ovulación en el sitio, todobebe.com. El siguiente tip. Muy bien. Y bueno, el cuarto tip, que está un poco relacionado junto con el quinto, ¿no? Es que alternes días de actividad sexual. Esto es porque estudios han comprobado que los espermatozoides son mucho más fértiles si tú tienes relaciones cada tercer día. Un día sí, un día no. No, o sea, diario no funciona, se hacen un poco más débiles y en cambio es cada tercer día, ¿no? O sea, no se trata de exprimir al pobre hombre de, órale diario, ponte, rápido, también pobres, ¿no? Claro, que no se puede. Y es a los descansar para que también la calidad de los suyos sea extraordinaria. Y eso nos lleva al último, que es disfrútenlo, vaya, esto es una tarea. Exacto, es un plan muy bonito de vida, no se trata de estresarse, de tenemos que embarazarnos ahorita, no. Porque menos lo logran como que se bloquean. Exacto, hay que quedarse acostadas un ratito después de tener relaciones, hay posiciones divertidas, hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, pues así, siguiendo estos pasos seguro lo logran rápido. Pues muy bien, ahí estuvieron apareciendo en pantalla la página de internet para que se metan y también bajen todas las aplicaciones que les pueden ayudar a tener este bebé y seguir un embarazo sano y lindo y hermoso. Claro, ahí está. Así es, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima semana. Bueno, empezamos con más, quédese con nosotros aquí en Tu Casa TV. Tienes una banda y eres un fenómeno en las redes sociales, pero ¿quieres darte a conocer en televisión? Puedes ser parte de La Propuesta de Tu Casa TV. Escríbenos por Facebook y asiste al programa. Cada semana se presentará un grupo nuevo. Esta semana, La Propuesta de Tu Casa TV es... Siga con nosotros. Regresamos con más entretenimiento aquí en Tu Casa TV. ¡Siga con nosotros! ¡Gracias! La Propuesta de Tu Casa TV es... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!